Es el líder de cultura, del área de cultura de Confamilia Rizaralda. Usted es puro vapor trabajando en este tema de la cultura en el departamento y en Confamilia Rizaralda. Y esta presentación del Cholo Valderrama, el más destacado de todos los cantantes e intérpretes y autores llaneros de música llanera, ha llamado y ha despertado un gran interés en Pereira y en el eje cafetero. Bueno, un gran saludo Luis, un gran saludo a todas las personas que nos ven en este informativo. Naturalmente, traer al Cholo Valderrama esa gran figura de la vaquería, de los cantos del llano, aquel que logró inmortalizar todo este folclor llanero, gracias a él y otros compañeros, naturalmente que hacen composiciones y son autores de la música llanera, pero destacando también la labor del Cholo. Se logra que la UNESCO reconozca la música llanera como patrimonio y material de la humanidad. Además, él logra el Grammy, ¿no? Sí, señor. Tiene tres premios, múltiples reconocimientos a nivel nacional e internacional, múltiples premios, entre ellos bandas sonoras de películas. Bueno, es uno de los artistas de mayor reconocimiento internacional del folclor colombiano. ¿Viene con el grupo musical, las arpas, con todos los instrumentos musicales propios de la música y del folclor llanero? Viene en formato completo, sí, señor. Viene con todo su... el grupo que viene son diez personas. Sí, y de Cimarrón también vienen diez personas, vienen con sus grupos de danza, vienen con show de baile, es algo muy espectacular. Hábleme de Cimarrón. Bueno, Cimarrón, creado por Cuco Rojas, que ya lastimosamente no nos acompaña, continúa su legado Ana Baidó, que era su señora. Cimarrón es una agrupación que ha viajado por más de 42 países, anualmente está de gira, más afuera de Colombia que en Colombia, lastimosamente. Y nosotros apostamos por ese folclor y los juntamos. Si mal no estoy, alguna persona con mayor experiencia que yo me pueda corregir, pero de todo lo que he buscado, ellos nunca han venido a Pereira ni al Eje Cafetero, creo. Ni al Cholo, Valderrama, ni Cimarrón. No, hasta ahorita lo que yo he documentado, de lo que he buscado, de lo que he preguntado con las personas que saben, porque comunicación directa con el Cholo no he tenido. Con el manager también le pregunté al manager, él me dijo que tampoco él tenía información de haber venido acá previamente. Entonces... Yo se lo digo de otra manera, en 50 años de periodismo en Pereira, el Cholo Valderrama nunca ha venido a Pereira y yo he estado pues en la jugada todo el tiempo. Yo recuerdo en el teatro con familiar a Atabalpa Yupanqui, grandes, ciertos, grandes artistas, pero el Cholo Valderrama nunca ha estado y yo no recuerdo tampoco que haya expresión de música llanera en Pereira. ¿Usted cree que haya público en Pereira para la música de los llanos orientales? La música de los llanos orientales es un patrimonio de la humanidad. Y como patrimonio de la humanidad tiene esa internacionalización. Si el resto del mundo disfruta de estos artistas, ¿por qué Pereira no? Exacto. Y de todas formas también tenemos que tener presente que hay muchas personas que en esta semana de receso visitan Pereira. Y cuando pregunten qué hay para hacer en Pereira, pues les vamos a decir, tenemos de visita a lo mejor del folclor del llano. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. El Cholo Valderrama es un gran conocedor de la música llanera, Edgar. ¿Qué es lo que más te gusta de las interpretaciones del Cholo, para ser precisos? Bueno, no. Los pajarillos a mí me encantan. Bueno, pero es que el pajarillo es un ritmo llanero que se caracteriza por la virtuosidad. Entonces, también lo canta Cimarrón, pero es uno de los ritmos que es de mayor velocidad. Y está también los paisajes llaneros. Bueno, es que hay demasiado. Pero el Cholo, llanero sí soy, caballo. Bueno, hay tantísimas obras. Parece que no hubiera canción del Cholo que no tuviera caballo. Pero le voy a decir, estuve escuchando el programa de la emisora cultural ayer domingo. Este domingo lo escuché. Y me llamó muchísimo la atención que todas las canciones son historias. Son historias. Él cuenta, en cada canción cuenta una historia distinta. ¿Cierto? Por allá tiene una frase que me llamó muchísimo la atención. Y dice que no, a él no tiene que enseñarle mañas porque nació con ellas aprendidas. Pues es que es un maestro, es un juglar. Es un creador, es una persona, pues tiene setenta y pico de años y a pesar de tener una edad tan avanzada, es una persona que nunca ha parado de crear, de consolidarse, de proyectar, de amar al llano y de hacer que amemos el llano. Es extraordinario el Cholo Valderrama. ¿Y la invitación entonces? No, la invitación a todas las personas que no se pierdan este concierto por primera vez en la historia, que quizás sea la única vez en la vida de Pereira, que estén estos dos grandes exponentes del llano juntos. Porque es que esto es algo que el Cholo hace diez años se iba a retirar, ¿no? Entonces para que lo tengamos presente, que es una oportunidad única de disfrutarlo. Bueno, este viernes, once de octubre, desde las cinco de la tarde tenemos las puertas abiertas en el Parque Consotá. Las boletas las pueden comprar en la carrera quinta, 21-48-2, lo que se conoce como el Teatro Confamiliar Rizaralda o el Área de Cultura. Las boletas en el Teatro Confamiliar, pero la presentación es en el Parque Consotá, en el mismo sitio donde se presentó en el Coliseo, donde se presentó Delirio, Delirio, que eso fue Delirio, eso sí fue auténtico Delirio, claro, allá estuvimos. Y ahí también muchas personas, bueno, cada año estamos trayendo muchos artistas de diferentes niveles, hemos hecho homenaje al Pacífico con herencia a Timbiquí, homenaje a la salsa con Delirio, hoy es, esta vez es homenaje al llano, pero de eso se trata la cultura, de acercar al mundo a estas bellas montañas, y que estas montañas, las personas que visiten toda esta zona cafetera, conozcan que el mundo se reúne acá en Pereira. Entonces, este viernes, once de octubre, desde las cinco de la tarde en el Parque Consotá, tenemos apertura de puertas. Quienes no alcancen a ir acá al centro a comprar la boleta, pueden comprarla por internet, en latiquetera.com, ahí encuentran el site de Confamiliar y buscan el Cholo Valderrama y también toda la programación que tenemos.